Miren, le llegó el regalo de 14 de febrero a una traficante de drogas, está muy bueno, publica esto ruido en la red. Imagínate vivir en Suiza y perderte estas detenciones en Latinoamérica. En Perú, un agente se disfrazó de oso gigante para hacerse pasar por un regalo de 14 de febrero y detener a una presunta comerciante de drogas. Es de locos, de verdad. Ahora les dejo el video. Le llega como regalo, hasta miren, se pone de rodillas, lleva su globito y sale la señora. Y una vez que sale, pues, realizan la detención. Es de locos. Muy bueno, muy bueno. Detenida. Les dejo el videito para que lo vean con audio también. Una vez que sale alguien, comenzamos a caminar. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Un abrazo. 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 Tutu. Este niño te ha enseñado, no? Si, mi viejo es un canero. Atrás. Pero no voy a subir ahí. Todo el atrás. Todo el atrás. Abre. ¡Ven, no hay! ¡Ven, no hay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Te sienta, te sienta! Te sienta, te sienta ¡Ajú, no hay! No te dan la cubrío, déjame! ¡Yo voy a subir! ¡No me están haciendo! ¡Yo voy a subir! ¡Suscríbete al canal!